En la pista, lote número 58, son 14 machos de ceba El peso total para ellos es de 4.820 kilos Peso por medio para cada uno, es de 344 kilos procedentes de San Luis La base es de 6.800 pesos por kilo, pesados a las 6 y 44 de la mañana Lote número 58 señores, 14 machos de ceba La base es de 6.800 pesos por kilo, pesados a las 6 y 44 de la mañana